Hace pocos minutos ocurrió un atentado por parte del régimen de Nicolás Maduro y sus mafias en el Estado Bolívar contra los ciudadanos y el equipo que caminábamos recorriendo hoy las calles de Upata. Hoy miércoles 24 de octubre, son las 6 y cuarto de la tarde, acabamos de ser agredidos, golpeados, robados en un atentado planificado y ejecutado por la alcaldesa del municipio Piar y un grupo de delincuentes que viendo la cantidad de gente que nos esperaba y que caminábamos muchas cuadras en esta ciudad de Upata nos esperaron en la Plaza Bolívar. ¿Qué más pretenden quitarnos? ¿Qué más pretenden negarle al pueblo de Venezuela que hoy está de pie decidido avanzar? Sépanlo bien, nos podrán perseguir, atacar, golpear, robar. Aquí nadie va a detenerse, no vamos a retroceder. El país y el mundo saben que es un régimen criminal. Este Estado Bolívar ha estado permeado, controlado por las mafias del oro, del narcotráfico, del coltán que están asesinando ciudadanos en las minas porque la guerrilla ha ido invadiendo territorio venezolano aquí en todo el Estado Bolívar. Pues sépanlo bien, los criminales no nos van a detener. Si creen que con golpes, con amenazas, con heridas, con palos, con huevos que nos lanzaron, nos pegaron en la cara. Nos van a detener, se equivocan. Con más razón hoy, viendo esa cara monstruosa del crimen, esa cara cruel de quien se sabe descubierto como delincuentes por el mundo entero, no nos van a detener. Avanzamos Venezuela. Seguiremos recorriendo todo nuestro país con más fuerza cada día. Y aquí a la gente de Upata, mi agradecimiento por defendernos, por acogernos, por arriesgar sus propias vidas para salvaguardar nuestra integridad. Con fuerza Venezuela. Son una minoría que se sabe descubierta. Venezuela, el mundo entero, hoy nos acompaña. Vamos pa'lante.